¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está Camavinga! ¡Ahí está Camavinga! ¡Esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid! ¡Se le asomó el árbitro solo, lo advierte verbalmente, le dijo que no lo vuelva a hacer! ¡Así es como el Madrid le regala la pelota! ¡Saca la pelota para alejar el peligro! ¡Acánchalo, no club! ¡Lautaro Martínez! ¡Oportuna intervención levantando el balón! ¡Federico Di Marco! ¡Acánchalo, no club! ¡Acá termina la jugada! ¡Habrá tres minutos de tiempo agregado! ¡Ay, Mari! ¡Está peluera la cosa! ¡Federico Di Marco! ¡Acánchalo, no club! ¡Con este silbato nos vamos con ellos al descanso! ¡Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción! ¡Federico Di Marco! Barco Esturam ¡Una fantástica intervención en la entrada limpia! Y se pilota otra parte de ellos Rodrigo para el marapelota tan cerca de las portadas de los jugadores de mañana viene el arquero en ella esta parece buena ojo esta es muy bien esta es el 1 a 0 y Fernando esta jugada normalmente tiene que terminar el gole la jugada preciosa y la definición exquisita entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Jim Bellingham Valverde Camavinga recibe Rodrigo la tiene Bellingham esta es clara de gol nunca estoy yo dijo el arquero Balón que se escapa será saque de banda para el Inter Davide Fratesi Chala Noglu Lautaro Martínez Eder Militao Ken Parriza Balaga Fernan Mendy tenemos cambio en el Real Madrid se han jugado ya 38 del segundo tiempo lo tiene ahí para darle y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo bien hecho como tenía que ser reventando la bocha ahí se cagó ahí se venía el árbitro mostrando 180 segundos para jugarse en el partido puede ser una de las últimas que tengan para ganar el partido ahí va Durán esto termina el gol tiene el silbato del árbitro emociones por todos lados vamos a la larga se vienen los tiempos extra habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido eleva ese pase ¿qué hizo Junior? estupenda la acción para quedarse con el balón es Junior al Férico llegó a poner fin al juego han llegado bien esa pelota a Cancelo Noglu estaba pidiendo por apoyo si ahí los tiene llega muy bien a reventarla habrá refresco en el Madrid Lautaro Martínez Reim Díaz el árbitro que nos dice que se termina en los primeros ay Dios no puedo tener tiempo extra vamos ya a comenzar el segundo tiempo extra y pensar Fernando que dijimos en algún momento que estos dos equipos no iban a dar espectáculo que equivocado está Reim Díaz y ahí descansa la pelota en sus manos Mateo Garmian Eduardo Camavinga Finicio Junior se tiró bien ahí el arquero aleja la pelota de su portería esa pelota ha salido en lateral se han terminado los tiempos extra máxima atención este partido será decidido desde el manchón penal se preparan para patear el primero en la tanda excelente lo de Sommer madre mía preparado ya para patear esta pena máxima o una máxima pena si no lo convierte así es como se patea un buen penal y se prepara para cobrar un penal trascendental ¡Golazo de penal! 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 cuando se dispone a patear el penal Jan Sober que le hace ver tan fácil que bien le pegó esa pelota con toda la presión de su equipo encima sabe que si lo falla se termina todo chao, chao que tranquilidad se le notaba a la hora de atajar ese penal Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía